Y ahora vamos a ver una de las citas que estamos esperando que se fueron ayer en el EnamorMovil. Yo los vi cuando se fueron de aquí, de Azteca. Jeremy estuvo de cita. Vean cómo la pasó. Bueno, mi cita con Jeremy fue un poco incómoda y a la vez un poco triste porque yo venía por el Buena Onda y pues Daniela se entorpuso demasiado. Sí, me sentí incómodo porque resulta que Daniela y yo conversamos para ser amigos, pero las cosas se salieron de control, hubo discusiones y bueno, lastimosamente mi flechada también sufrió consecuencias de esas discusiones y de verdad que me pareció que no debía haber pasado eso. Y Jeremy a mí en lo personal me parece una persona muy, muy increíble. Es una persona con un corazón enorme y se ve que es súper lindo, bueno, más bien es súper lindo. Bueno, me gustó mucho que ella, a pesar de las circunstancias, trató de ignorar las situaciones incómodas, tuvo actitud muy positiva, fue muy madura al no caer en ningún tipo de provocación. Después de esta cita me voy pues ni bien ni mal, o sea, bueno, me voy un poco triste porque realmente no pude pues conquistar a Jeremy por la culpa de Daniela. Me voy de esta cita bastante extrañado por todo lo que pasó y esperando solventar todas las cosas. Extrañado por lo que pasó, Jeremy, de esta cita. Así es, Carmen. Y ahora, ¿crees que hay algo especial por Fernanda? Bueno, yo de verdad pasé súper bien contigo, a pesar de tu edad me demostraste ser muy madura, no caíste en ningún tipo de provocación y eso me encantó. Generalmente la gente dice que la edad es un obstáculo, pero yo en este momento pienso que no. De verdad me gustaría saber qué piensas y qué sientes tú porque a pesar de que la pasé bien, sé que fue incómodo y sé que es una situación que... O sea, si ella estaba ya nerviosa aquí, no fue simplemente por el hecho de conocerme, sino porque tenía miedo de que le hicieran algo. Entonces, quiero que tú tomes esa decisión. Que estaba por ahí alguien cerca. Muy cerca. Molestando. Muy cerca. Sí, demasiado. Bueno, sí, sí fue demasiado incómodo porque pues todo el tiempo Daniela estaba detrás de ti, no te dejaba ni siquiera ni respirar y pues sí, sí fue demasiado incómodo. Pero, pues, o sea, como yo te dije ayer, yo no tengo ningún problema contigo. O sea, me caíste súper bien, eres una persona muy increíble. Y si me permites darte un consejo, pues que no te dejes utilizar, que no te vean como un objeto porque no eres un objeto. Pues date a valorar, date a respetar. Pero todo bien. Sí es una mujer madura. Claro que sí. Lo acabamos de escuchar. ¿Tenemos bateada entonces, Jeremy? Bueno, sí. Una mujer inteligente como bateada en este momento. Muy bien, muy bien, señores. Es lo que nos hace falta. Porque aunque ella lo bateó, en realidad, ¿no? Pues también Jeremy no se sintió tan cómodo. Pero aún así es bateada, señores. Véngase. Jeremy, yo creo que tienes que tener como mucho cuidado para encontrar el amor. Hay que alejarse de las personas que no te hacen bien. Yo nada más te digo y ya tú sabrás qué es lo que dice ese corazón. Claro que sí. Jeremy sigue con nosotros 27 años, venezolano, físico, culturista, bailarín, soltero y sin hijos y en busca del amor. Gracias. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.